Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la miraba al ser, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner y supe que me amabas, lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Señor. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Y como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Y supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, Y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, Y supe que me amabas y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Amado Salvador Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y A ver si se acuerdan Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que ver No quiero digas nada, simplemente escucho Perdona si en un momento te voy Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo es unido y él se ha tratado Llevé todas sus cuentas sobre mi costado Para darte la vida tan como el raro Me surga entreguidas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se llama tu mente y dices que me amas Solo me entiendo por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme como en él Que pasas todo el tiempo hablando cosas malas Sin la televisión, las bodas o la paz Has perdido la santidad que en mí y ya Sabes más de lo que más que de mi palabra Que amé lo excusarte, que muestres mi gloria Y en la traducción que rebose tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño al reto y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando el charco Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes hechaos tus maletas Te vas al mundo, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Te regresas a mí, a mí 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 Desde el momento cuando la miraba al ser Y desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu miraba al ser Cuando tu mirada a mí se fue a poner Y supe que me amabas Lo entendí, lo entendí Y supe que buscabas Más de mí, a mí, a mí Más de mí, que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí, lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz En el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Y lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Estoy aquí Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio En otras tu silencio solo escuché Que interesante tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Y aprendí Que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres Que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo Y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Sí Señor Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte Una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza Sobre ti Descansa mi confianza Sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza Descansa mi confianza Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sí Señor Sí Señor Dale ese grito Más fuerte Porque él es un Dios fiel Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve En la intimidad En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencias Donde es un Dios fiel Donde al descubierto Donde al descubierto Queda mi corazón Allí Allí Soy sincero Allí Allí Mi apariencia de piedad Se da Allí Es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta Para estar Para estar de pie Y no podría Ir a la cara Si no fuera Porque estoy Revestido de la gracia Y la justicia Del Señor Si me vieran Tan cual soy Se enteraría Que es Jesús Lo que han visto Reflejado en mí Tan solo Por Jesús Y es por tu raza Y tu perdón Que podemos ser llamados Instrumentos de tu amor Y es por tu raza Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección Y no podría Ver la cara Si no fuera Porque estoy Revestido de la gracia Y la justicia Y el Señor Si me vieran Tan cual soy Se enteraría Que es Jesús Lo que han visto Revejado en mí Tan solo Con su luz Y es por tu raza Y tu perdón Y cuantos saben Que Dios está En esta noche Verdad En la Biblia viene Que cuando estamos Dos o más Remidos en su nombre Él está Y esta canción Fue de las primeras Canciones que empecé A cantar Pero desde la primera Vez que leí Esta canción Tiene una letra Poderosa Porque habla De eso De que cuando Dios Está en medio De nosotros Las cosas Cambian Entonces esta es una canción Que no viene en el disco Pero que a lo mejor Te la sabes Y habla de que Dios Está aquí En esta noche Las cosas Las cosas Las cosas Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no te encuentran Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, Señor Tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Dile una vez más, aunque mis ojos Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, Señor Tú estás aquí Tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Dile mi corazón Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, Señor Tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, Señor Tú estás aquí, Señor Tú estás aquí, Señor Quiero sentir tu gran amor Tú estás aquí 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 Llenándome, Señor Tú estás aquí Tomando mi corazón Tú estás aquí Conmigo, llenándome Tú estás aquí Oh, eh, eh, eh Tú estás aquí Tú estás aquí Llenándome, Señor Tú estás aquí Cambiándome Tú estás aquí Llenándome, Señor Tú estás aquí Tú estás aquí Hablándome, mi corazón Tú estás aquí Oh, oh Tú estás aquí, Señor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Y cuando no tomas un momento y cierras tus ojos y empiezas a platicar con Dios, yo no sé por qué situación estás viviendo, cuál sea la necesidad de tu corazón, pero Dios sí conoce tu corazón y lo que tú necesitas. La respuesta, todos tus anhelos a cualquier problema que tengas, cualquier problema que tengas es Dios Por más difícil que se pueda ver, por más desafiante que se pueda ver, tú no aprovechas este tiempo y cierras tus ojos porque Dios va a hablar en tu corazón Esco義 Tú estás aquí Amado Amado. 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 Me ha vencido tú y tu buen corazón. Amado. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Ven, haz a la cruz a rendir Si quieres suicidarme Vengo a caer a tus pies y así Te voy siempre a destruir Señor, hoy te entrego las lindas de mi profesor Me cansé de esperar Y tu amor he gritar Me di cuenta que en día Si ya no esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi oxidada razón He borrado la raya Que me separa de tu bendición Ven, haz a la cruz a rendir Vuelve a resplandecer Y pon tu paz en mí Y aquella luz que me llenó Vuelva a brillar en mí Y en tu gran resplandor Guía nuestro camino Por sendas de justicia Que no nos apartemos Que no nos apartemos más de ti Vuelve a resplandecer Tu imagen quiero en mí Y haz una obra Y haz una obra que jamás El tiempo borrará El tiempo borrará Y en tu gran resplandor Guía nuestro camino Por sendas de justicia Que no nos apartemos No nos apartemos más de ti Y en tu gran resplandor Guía nuestro camino Vuelve a resplandor Vuelve a resplandecer En mí Y que tu gloria Y tu verdad Vuelve a resplandecer En mí Vuelve a brillar Vuelve a resplandor Guía nuestro camino Por sendas de justicia Que no nos apartemos más de ti Vuelve a resplandecer Vuelve a resplandecer Vuelve a resplandecer Esperar en ti Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Y esperaré Pacientemente Aunque la duda Me atormente Yo no confío Con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré En tu providencia Tu siempre tienes Es el control Es el control Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Pacientemente Aunque la duda Me atormente Me atormente Aunque la duda Yo no confío Con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré En tu providencia Tu siempre tienes El control Y esperaré Pacientemente Aunque siento Si no es posible En el corazón Aunque la duda Me atormente Yo no confío Con la mente Aunque la duda Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control Y yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control Y yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control Y yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control Que solo tu amor me rodea, es lo mejor que has podido hacer Enamorarme de Cristo Enamorarme de Cristo Es lo mejor que has podido hacer Y yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control Y yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control Y yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control Y yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Comienzo a sentir el fuego Y yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control Y yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Y yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control Y yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo en la espera Oh, en la espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados De seguir Hace ya tanto tiempo que te escuché Hace ya tanto tiempo que te escuché Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Dígalo Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En mananciales De bendición Ya no quiero luchar Ya no quiero penar Hace ya tanto tiempo que te escuché A un lado las alas en las que he confiado Y te dejo ganar Me ha vencido tú Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte Por siempre eres tú Mi Señor hoy te dejo ganar Te doy el conto Me cansé de perderte Me cansé de perderte Y tu amor es vital Me di cuenta que pierdo Sigo nuestra lucha contra la vez Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado barras Que me separan De tu bendición Vengo Vengo Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y a decirte Por siempre eres tú Mi Señor hoy te dejo naciendo Vengo Vengo Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú Vengo Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú Vengo a caer a tus pies y a decirte Estás contenta alguien aquí que se sienta tan agradecido de Dios. Y estoy tan agradecida de lo que a diario Él hace por mí. No lo que hizo hace 10 o 5 años atrás, sino que día a día Él nos sorprende con su amor, su misericordia, su bondad y todo lo que Él nos da simplemente por el ánimo y las fuerzas que tienes hoy de estar en este lugar de pie es solo por la gracia y la mano de Dios sobre tu vida. Y es por eso que yo estoy tan agradecida de tener a Dios en mi vida, porque yo sé que sin Él no podría hacer nada. Y yo quiero cantar esta hermosísima canción y yo quiero que usted me ayude a cantarla si está tan agradecido de Dios como yo. Una vida no me da. Faltan instrumentos, me faltan acordes, ya volvó el diccionario, se acabó el calendario y aún no es que yo quiero que yo. Una vida no me da. Dígalo. Una vida no me da. Una vida no me da. Por eso inventaste la eternidad. Porque una vida no me da. No, 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 no. Una vida no me da. Una vida no me da. Que bien que me dios en la eternidad. La eternidad. La eternidad. El que pueda gritar a mí. No, todo está dicho. Falta mucho más. Y no todos lo saben. Por eso iré a las naciones, haré mil grabaciones Inventaré una razón, aleluya, que salga de mi alma Así como hemos falado, oh Jesús, mirándote gracias Porque una vida no me da Una vida no me da, por eso iré a las naciones En la eternidad, porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad Una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad Decirlo una vez más, si él ha sido bueno contigo Una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad Una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad Yo no sé si alguna vez Jesús te ha dado algo, pero yo sé que él me dio más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más Jesús me ha dado mucha vida, que él me ha dado tanto, que yo no encuentro cómo pagar su amor, su misericordia Y todo lo que él hace a diario Lo único que quiero hacer es darte mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi ser, mi voz, mi canto Todo, 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 todo Todo solo a ti, Señor Eres digno de todo, digno de mi vida, Señor Alguien puede gritar, aleluya Alguien puede gritar, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Eres digno de alabanza, Señor Es que no hay nadie, 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 nadie Que se compare a su poder Es que no hay nadie que se compare a su grandeza Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra No hay nadie, 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 nadie Como él Dale un aplauso más fuerte a Jesús Aleluya Aleluya, cierra tus ojos conmigo Nadie me conoce como tú, maestro Ni mis pensamientos Te puedo ocultar Y en lo más profundo de mi corazón Hay un gran mandero a generar pasión Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Mis deseos de poderte contemplar Quiero perderme en tu mirar Quiero perderme en tu mirar Y olvidarme de quien soy Y perderme en tu mirar Y perderme en tu mirar En ti, Señor Este día especial Es lo único que quiero Es lo único que anhelo Quiero perderme en tu mirar Que quer un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!